Ya sea por culpa del frío o por lo poco atractivo de los rivales, por primera vez en años los boletos para asistir al Super Bowl han estado a la baja en la reventa. No es que los boletos estén regalados, pero a unos días del partido el precio promedio de las entradas en la reventa se desplomó en 40% a unos 2.000 dólares. Muchos se preguntan si pueden conseguir un boleto más barato y están a la espera de que los precios bajen aún más. Otros aficionados prefieren ver el juego en casa en lugar de desafiar las temperaturas bajo cero en un estadio al aire libre. Los precios han bajado tanto que a principios de semana una firma ofreció un boleto en 585 dólares, uno de los precios más bajos de reventa para un boleto de Super Bowl registrado desde 2002. Para el juego del domingo, en el estadio MetLife de Nueva York se esperan temperaturas bajo cero. La NFL decidió innovar al otorgarle la responsabilidad de organizarle el juego con todo y los riesgos climatológicos que ello implica.